La hipoacusia congenita es la pérdida auditiva que presentan algunos niños al nacer. Puede ser una pérdida parcial o completa. En España, 5 de cada 1000 niños recién nacidos presentan este tipo de alteración. Las causas más frecuentes son el 50% de ellas de origen genético, que puede ser bien por herencia familiar o asociadas a algún síndrome. Y el otro 50% restante puede ser por alguna exposición a tóxicos, alguna infección o a fármacos durante el embarazo. Las pruebas que se realizan son las determinadas por el screening neonatal. El screening o cribado neonatal es una estrategia que se ha establecido a través del Ministerio de Sanidad, en el donde se pueden realizar o las autoemisiones acústicas o los potenciales de tronco. Según la comunidad autónoma, el protocolo es diferente. Actualmente, en la comunidad valenciana, inicialmente se realizan las autoemisiones acústicas. Las dos son pruebas sencillas, rápidas, no invasivas, y es recomendable realizarlas antes de que el niño sea de alta del hospital. Esta prueba se realiza porque se ha visto que la hipoacusia tiene un efecto negativo en el niño tanto en el desarrollo del lenguaje como en el desarrollo intelectual y social. Actualmente, las pruebas de screening y los tratamientos disponibles nos permiten una rehabilitación precoz y una mejor adaptación del niño desde más fuerte edad. Si el niño no pasa la prueba, hace falta repetirla al mes de vida. Hay situaciones transitorias que pueden hacer que la prueba nos dé un falso negativo. Por eso siempre hay que hacer una prueba confirmatoria al mes. Si esta prueba confirmatoria vuelve a salir negativa, pues el niño debe ser derivado para valoración por el otorrino y realizar unas pruebas confirmatorias y diagnósticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!